Abogado Esteban, generalmente este tipo de reformas o proyectos que se radican en el Congreso tienen alguna similitud con algo que ven en otro país. Muchos de los presidentes dicen, es que en tal país funciona de esta manera. ¿Por qué en Colombia está la necesidad de tener un sistema público y privado para pensionarse? ¿Podría en Colombia funcionar un único sistema? En ese sentido es lo que pretende el proyecto, que sea una sola, que los sujetos no sean competencia entre sí, sino que se complementen. Y eso sucede en otras latitudes, pero en Colombia, desde la ley 100 del 93, se dispuso que entraban en competencia. Y cuando entraron los fondos privados con las niñas bonitas que iban a las empresas, Nacho, ¿por aquí vinieron las niñas? Sí, sí, sí. ¿En su momento? En su momento. A la asesoría, sí. A la asesoría. Andrea Sierra, usted está muy joven, Andrea Sierra. Eso estoy bien. Yo estaba. Pero José sí puede dar fe. Y ahí enganchaban. Y ahí enganchaban con, diciendo mentiritas, que después vino a repercutir, ahora con las grandes demandas, porque allá les decían que se podían pensionar antes de la edad, que se podían pensionar a los 40 años, pero no les decían que... Con cuántos millones de pesos se pensionaban a los 40 años, que eran alrededor con 300 millones, 400, más, 500, 600, y eso era lo que no les decían. Y por eso es que se están dando muchas ineficacias en el traslado de fondos por esa misma situación. Pero, abogado, ¿cómo concebir uno que el sistema actual es funcional o cómo defender el sistema pensional actual? Si estamos viendo, las personas que están cotizando con un mínimo no lo van a alcanzar. Uno, y que hay un traslado masivo siempre a portas a la jubilación quienes están en los regímenes privados para el régimen de prima media, precisamente para adquirir esos beneficios. Es decir, se está desfalcando por todas partes. ¿Cómo defender y decir que es un buen sistema y que no necesitaría reformarse si lo que estamos viendo son movimientos constantes de lo que sucede? Un buen sistema y el sistema pensional no se debe analizar aisladamente, Andrea Sierra. Se debe analizar también con la productividad del mercado laboral, porque si tenemos entonces estabilidad en el empleo, si tenemos garantías laborales de ese tipo, ahorita te pueden terminar el contrato de un momento a otro indemnizándote. Ya, chao. Con la estabilidad en el empleo, que haya estabilidad en el empleo y por lo tanto obligación a cotizar al sistema. Allí también la productividad en las empresas. ¿Cómo fomentamos la productividad en las pymes, por ejemplo? Si, por ejemplo, se vino lo que fue el COVID-19 y el presidente de su momento, Iván Duque, estaba era defendiendo los intereses de Avianca y una de las pequeñas y medianas empresas. ¿Cuántas pequeñas y medianas empresas no se liquidaron en plena pandemia? ¿Cuántos auxilios de los señores que conocemos de nuestras vecindades decían, vea, ayúdennos, ayúdennos, ¿cuántos empleos no generaban? Eso también afectó mucho la economía. Y el presidente era dedicado a las grandes empresas. Entonces, el lío del asunto es, venga, pequeñas y medianas empresas con la reforma laboral, ¿cómo hacemos para crear algo diferencial para ellas que no les afecte tanto la reforma laboral? Yo les tengo una pregunta que le hemos hecho en repetitio.